¡Estrega! ¡Vámonos, mi alma! ¡Vamos a estar levantados por nuestros pequeños panaeros que acaban de nacer! ¡Al cielo con él! ¡Todos por y guavalientes! ¡Este! ¡Este! ¡Vamos a ir a la Rivira, oído, ¿eh? ¡Gef! ¡A izquierda, adelante! ¡No, corre! ¡A izquierda, adelante! ¡Menos pasos! ¡Menos, menos, ángel! ¡Menos todavía! ¡Menos, no te llame todavía, ángel! ¡Dale, salida, ya, ángelito! ¡A izquierda, adelante! ¡A izquierda, adelante! ¡A derecha, atrás! ¡Andando, andando! ¡Del misterio! ¡Antonio Castillo Lastruzzi! ¡Mientras andando! ¡Vale, salida, también! Ahí está, ya reposadita la revirada, ya reposadita la revirada, y mi trasera derecha atrás siempre. Despacito, izquierda adelante, un poquito más, bueno ahí mierda, aguéntamela ahí. Solamente aguantármela en el sitio. El izquierdo va arriba, aguantadita solo en el sitio. No te digas, no tiene tanto ajén, solo aguantá. Ahí va bien. Esto es mi ajén. Bueno ahí arriba, bueno ahí. Bueno, duérmelo si quieres, lo tengo revirado, eh. Bueno, mi ajén. Izquierdo siempre, el compás del izquierdo es importante, eh. O sea, ahí quieto, un poquito en el izquierdo. Claro. Eso es. Vale, los panaderos. Bien, los panaderos. ¡Suscríbete! 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 ¡Más cortito! ¡No tire tanto! ¡No tire tanto! ¡Aje! ¡Menos! ¡Que tengo la palla ahí! ¡Eso es! ¡Aje! ¡Tanto no! ¡Aje! ¡Ahí cortado! ¡Ahí cortado! ¡Aire! ¡Alegaros! ¡Bueno! 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 ¡Varga! 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 ¡Larga! ¡Bueno! ¡Aje! ¡Bueno! ¡Aje! ¡Bueno! ¡Maldito! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Manorce! ¡Bueno! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos con nuestras ofensas, no nos dejes caer a la tentación que lleven a adornar, amén. Nuestro Padre Jesús, el Sobrano Poder, ten misericordia de Dios. Que es más, nos tenía para sacar esa cara tan bonita de mi moreno de Orfila. ¡Al cielo por ahí, por esa gubia! ¡Doctor Igual Valiente! ¡A este! ¡Ándalo, gordos, eh! ¡Mira, mira, espérate, te lo voy a dar, te lo voy a dar! ¡Gef! ¡La izquierda, adelante! ¡Aje! ¡Bueno, mía, ya! ¡Bueno! ¡Bueno, se pone estrecho un poco, ando nada más! ¡Bueno! ¡Ando! ¡Bueno, mira, maíz! ¡Bueno, bueno, hijo! ¡Bueno, bueno, hijo! ¡Bueno, bueno, hijo! ¡Bautista! ¡Que sean de frente! ¡Que sean de frente! ¡De frente siempre son movimientos! ¡Vamos! Un poquito más largo Por favor, bueno ahí Un poquito más larguito Aje, bueno aje Bueno, mierda Calladito, valiente con él Aje ¡Bueno! No te la lleve tanto aje, no te la lleve tanto Un poquito aquí cenando nomás ¡Bueno! ¡Más larguito, Juli! Un poquito aje ¡Bueno! Un poquito aje ¡Bueno ahí nomás! ¡Bueno! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a darle alianza con él! ¡Que cabe Juli! ¡Que cabe! ¡Cándenmelo cariño mío! ¡Se va llevando a la derecha adelante! ¡Va a desayarte Fernando! ¡Siempre avanzando! ¡Siempre avanzando! ¡Siempre avanzando! ¡Dale tu salida! ¡Mi vida! ¡Dale tu salida! ¡Mi vida! ¡Va a desayarte! ¡Siempre avanzando! ¡Va a desayarte amigo mío ahora! Bueno, Fernando, ahí tranquilo Un poquito más, Fernando, dale, dale, salga, Fernando Bueno, mi alma ahí Bueno, ahí, cariño mío Siempre avanzando Bueno, Fernando, ahí ya Hay que ir con la otra vuelta A la derecha, Fernando, ¿sí? Bueno, bueno, adelante ¡Váinmelo, gordo mío! Los barcos no pueden andar con sentimiento Que se lo preguntan a los panaderos Estamos acordando de la gente que nos salta Que nos duele a la izquierda ¡Aliante con él! Vamos a despedirnos de la campana Que está todos los años aquí con vosotros Rosando los adoquines de Sevilla Que me gustan hasta sus calichas de las paredes ¡Huli! ¡Es barbaridad, Dios mío, de mi alma! ¡Ajé! ¡Bueno, Juanmaí! ¡A derecha o adelante! ¡Bueno! ¡A derecha adelante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, seguimos con los regadores, la primera vez, le llevamos las cuadridas de Caminoría ¡Gracias!